Entonces, bueno, en este ejemplo de permutaciones, pues podemos utilizar la propiedad que acabamos de discutir. En primer lugar, el computer con sus ocho letras. Si queremos hacer permutaciones de toda la palabra, es decir, utilizando todas las ocho letras, sería un total de ocho factorial. Y podemos aplicar las fórmulas de antes, las de permutación de N y combinación R, considerando, por ejemplo, que de las ocho letras, únicamente tomamos permutaciones de tamaño 4, es decir, tomamos hasta tener cuatro letras. Y pues eso, las permutaciones de ocho objetos o de ocho letras en cuatro posiciones, resulta que quedan 1680. Aquí pueden hacer el cálculo ustedes de esta expresión, como lo hicimos con el 5 combinación 3, para llegar a este número. ¿Por qué solo usamos cuatro posiciones, Lee? Es solamente un ejemplo, o sea, aquí podemos haber escogido tres posiciones o cinco letras o seis, era solo un ejemplo aquí. Si fueran las ocho posiciones, sería lo mismo. Sería el ocho factorial del principio. Ok, aquí en las permutaciones sí las estamos utilizando todas las letras. Ok. Bueno, y aquí menciona sobre qué podemos hacer si se pueden repetir las letras. Bueno, si se pueden repetir, pues siempre voy a tener ocho opciones. Pero lo que quiero llegar con este ejemplo es a lo siguiente. Espera. ¿Y a lo que se refiere es de cuánta forma se pueden ordenar las letras de esas palabras? Sí. Sí, 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 eso es exactamente lo que piden. Solamente que en la segunda parte, la segunda oración, lo que quiere decir es que únicamente considerando hasta un total de cuatro letras. Lo podemos escoger de las ocho letras, escoger cuatro y colocarlas en orden. Y ahora, digamos que ahora tenemos esta palabra. No tenemos esta palabra. Y queremos hacer permutaciones de estas letras, igual que con el computer antes. Entonces queremos permutar estas cuatro letras y ver cuántas permutaciones puedo hacer. Entonces, bueno, claramente yo puedo venir y hacer esto. Yo tengo una permutación distinta. Pero, vamos a ver, aquí las letras no tienen ninguna distinción, pero digamos que a este le voy a poner un uno y a este un dos. Solo para señalizarla. Entonces, si yo hago este cambio ahora, ignoramos la existencia de los números, en teoría la palabra no fue modificada, ¿verdad? La palabra que se forma, aunque no tenga ningún sentido, llamémosle palabra. Pero la palabra que se forma no fue modificada, aunque en mi lógica yo intercambié estas dos a. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Bueno, que estos cuatro objetos que tengo en un principio no son todos distintos. Hay dos objetos que son iguales. Hay dos objetos que están repetidos. Entonces, bueno, básicamente, si yo los intercambio, no voy a notar ninguna diferencia. Voy a seguir teniendo la misma palabra. Básicamente, la primera podemos decir que es igual a esto. Y la segunda es esto también. Entonces, no hay ninguna distinción entre las dos palabras. Entonces, la siguiente estrategia es, bueno, ¿cómo hago yo para diferenciar o para hacer el conteo de las permutaciones si tengo esta repetición acá? Bueno, pues resulta que si yo tengo aquí el, aquí como esta de aquí, a uno y a dos, y a dos y a uno. Esas dos, o sea, lo que quiero decir es que si yo le pongo este numerito acá, si yo le pongo este numerito, el uno y el dos, ahí sí son diferentes. Sin embargo, no importa cómo yo los cambie, siempre voy a tener la misma letra. Si solamente hay que intercambio de esos de ahí. Es decir que, si yo quisiera permutar utilizando los numeritos, yo tendría que tener un total de cuatro factorials. porque aquí, con los numeritos, tengo cuatro objetos diferentes. Ahora, la cuestión es que aquí estoy contando una de más, porque en teoría estas dos son las mismas. El a uno, a dos, gu, y el a dos, a uno, gu, es la misma. Y si, por otro lado, yo escribo, o yo tuviera esto, a uno, g, a dos, u, y a dos, g, a uno, u, estas dos al final vienen siendo las mismas, sin los números. Y básicamente cualquier configuración que nosotros tengamos, si yo tengo de a dos, u a uno, esa va a ser exactamente la misma que esta otra. Entonces, ¿qué es lo que vamos notando de aquí? Pues básicamente que la forma que yo tengo de de ordenar únicamente las letras a las que les pongo números, es decir, dejando las otras finas y permutando las que están ¿cómo se llama? con números. Entonces, todas esas van a ser iguales, es decir, si yo mantengo finas las que no tienen números, esas no las cambio, y luego juego con las otras, la letra, la palabra que se forma no va a cambiar. Así que, de lo que hemos podido observar en estos tres ejemplos es que prácticamente estoy contándola dos veces. Por cada configuración yo estoy contando dos arreglos diferentes. Entonces, esto lo voy a tener que ir entre dos. Y de hecho no es solo entre dos, es entre dos factorial. ¿Por qué entre dos factorial? Pues dos factorial es el número de formas que yo tengo de ordenar, o de decir, de ordenar las letras que solamente tienen números. Vamos a ver si hacemos un ejemplo con algo así. Nick, una pregunta. Entonces, usted tiene cuatro factorial sobre dos factorial. El cuatro representa el número de letras que hay, y el dos factorial del número de formas que hay para ordenar la palabra. Sí, de hecho, el dos factorial es el número de formas que tenemos para ordenar las letras que se repiten. Pero en este caso es solamente con las letras que se repiten de la palabra agua. Correcto. Y pues, igual, vamos a retomar de esta, también la otra clase, solamente vamos a discutirlo así como si fuera 3A. Entonces, así rápidamente, yo le puedo colocar 1, 2 y 3 a las A. Y de ahí, si yo dejo fija la G y la U, yo estas 3A las puedo colocar en cualquier orden acá. ¿Y de cuántas maneras puedo colocarlas? Bueno, resulta que tengo tres posiciones aquí. Y ahí puedo colocar cualquiera de estas 3A, que cuando ya les puse los números, sí son diferentes entre sí. Entonces, tengo 3 objetos para ordenarlos en estas 3 posiciones, son un total de 3 factorial. O sea, que ese 3 factorial es la forma en la que yo puedo organizar las A. Así que, el número de permutaciones que yo puedo hacer con esta palabra, contando las repeticiones, sería 5 factorial, porque hay 5 letras divididas entre 3 factorial, porque hay 3 formas de ordenarlas A repitiéndolas. Vamos a ver. Bueno, y esto que estamos haciendo se le llama permutación con repetición. es con repetición porque empezamos a notar de que hay elementos que están repetidos en nuestra permutación. y tiene razón lo que dice el compañero Dani, que en el, en combinación lo que va a ser lo primordial es que ahí no va a importar el orden de selección, pero eso probablemente sea mañana. Esto que estamos haciendo aquí es permutación con repetición y pues, lo primero que vamos a hacer en la siguiente clase es unos cuantos ejemplos más respecto a este tipo de permutación y vamos a ver otra permutación que se llama permutaciones circulares porque ustedes notan todas las permutaciones que hemos hecho están a lo largo de una línea. Entonces vamos a ver qué pasa si ahora las quiero ordenar a lo largo de un círculo. Eso es lo que vamos, con eso vamos, haciendo un ejercicio un par de ejemplos de esto y con lo de permutaciones circulares es lo que vamos a ver mañana y al principio. Entonces, de acuerdo y vamos a cerrar la esta clase. Una pregunta. Con respecto a la fecha de examen ¿sigue para este jueves o se va a mover para el fin de semana? Bueno, eso lo dije justo antes de terminar la sesión pasada ahorita y eso va probablemente vamos a correrla una semana porque seguramente en estos días vamos a salir de los temas y luego vamos a quedar haciendo ejercicios. Así que probablemente sea para el próximo jueves. Gracias, Lick. Listo.